Estoy haciendo, pero te como, hermano. Estoy haciendo, pero te como, hermano. ¡Tapa el alquero! ¡Tapa el alquero! ¡Tapa el vivo! Él había estado en la escuelita de Urquiza, creo. Después vino para acá y acá yo después me voy con todo el equipo, un equipo que tenía, me voy a San Isidro. Él estuvo como cinco o seis meses en taller y después se vino con nosotros. Saber no se sabía mucho, pero ya veías que él era diferente de los demás. Bueno, la impresión es que un arquero, la altura que tenía, el cuerpo que tenía, y él quería ser más que nada delantero, no arquero. Pero las condiciones que tenía como arquero y físico y todo, era especial para Buenos Aires. Una contextura física muy grande, muy bien con los pies. Uno iba a jugar y muchas veces el técnico del otro equipo le pedía al referí que le mostraran el documento porque no lo podían creer. Ya era grandote, ya de chiquito. Se destacaba que tocaba el timbre y era el primero en salir corriendo para el patio. Teníamos en ese entonces prohibido jugar al fútbol, pero él siempre se las ingeniaba. Normalmente a veces hacía una bola de papel y agarraba una... Yo me enojaba y te daba una bola de papel, que a veces ni siquiera mucha cinta scotch, porque a veces había que hacerla en el recreo con las hojas de carpeta. Cuando tocaba el timbre para formar costaba un montón porque él seguía dando muchas veces patadas al arco. Nunca lo imaginé que él iba a ser arquero. Siempre pensé que iba a ser jugador, pero no arquero. Y bueno, Emi vení, Emi vení, por ahí me salía. Emiliano Martínez. Siempre fue muy aplicado en el tema entrenamiento. El primero en venir y el último en hice. A él le gustaba más jugar al medio que al arco, pero las condiciones las tenía para el arco. Nosotros hacíamos los picados o en el entrenamiento sin cono. Poníamos botella de gaseosa con un poco de arena para que no las tire el viento. Y no teníamos ni arco. Poníamos unos buzos y ahí empezábamos a entrenar. Acá en esta plaza no había nada, nada de nada. Luce menos. Terminaba a oscuras. Y a revolcarse. Y a revolcarse, sí. Ya te digo, nosotros cuando por ahí llovía mucho íbamos allá arriba y de ahí terminábamos jugando acá entre el barro, que es lo que más querían. A veces por ahí yo lo mandaba del arco, lo mandaba a tirar los tiros libres o algo porque se aburría en el arco. Porque el equipo que teníamos nosotros era demasiado bueno que no nos llegaban. Acá él siempre venía con su mamá, con su papá. Me acuerdo Beto venía en bicicleta con los dos chicos pedaleando de acá del barrio de Jardín, que está acá cerca. Y es fundamental el apoyo de la familia. En un momento me acuerdo que la directora se plantó en la puerta y le dijo, pero señor, ¿a usted le interesa más la escuela, el fútbol que la escuela? Y él le contestó, por supuesto, le contestó. Cuando lo venía a retirar antes de horario. Emiliano alumno no era excelente, pero era muy bueno. Siempre destaque que tenía una letra muy prolija porque normalmente los chicos cuando les gusta el deporte o algo, es un desastre la carpeta. Cuando tomaban en quinto grado, tomaban la primera comunión. Y había un jazmín, sigue estando creo, la Santa Rita ahí en el patio y todos los chicos se ubicaban debajo de la Santa Rita. Nos ubicábamos todos, docentes, el sacerdote, todos para la foto. En ese mismo momento una paloma lo ensucia, le cae todo en la paloma y él dice, señor, la paloma, me cagó la paloma, dijo. Y entonces yo le dije, bueno, aguantá, no podemos. Aguanté, Emiliano, qué suerte. Y todos salen así y él sale así en la foto, pero era mi pobre angelito. Era igual, porque sale haciendo así en la foto y todos estaban muy educaditos en la foto. Y yo siempre le dije, es suerte, es suerte, tómalo como que es suerte. Yo no sé si él recuerda todas estas anécdotas. A mí me encantaría que él las recuerde, pero lo veo con un corazón tan hermoso que yo creo que algo de todo esto debe recordar, porque son cosas preciosas. Yo creo que sí. Nosotros con Gonzalo primero lo llevamos a River, donde lo ve Pitarch. Y bueno, y nos comenta, dice, no, es más o menos como los chicos que tenemos acá, qué sé yo. Y uno tuvo la suerte de quedar. Ahí yo lo llevo a probar a Boca. Y en Boca no queda. Pero este parecía que le daban una inyección para darle más para adelante. Y uno decía, no, profe, no se hagan problema, profe, no se hagan problema, que yo voy a volver a otra prueba y voy a quedar. Y fue así. Tenía toda la razón del mundo, porque después lo llevamos a Independiente, donde lo ve Pepe Santoro y sí, le encantó. Y bueno, ahí ya lo dejó. Me acuerdo ese día, dice Santoro, si el pibe tiene el bolsito ya se queda. Y bueno, lo trajimos para Mar del Plata y ya el tiempito ya se fue. ¿Con qué edad? Él tenía 12 años, cumple 13 años en la pensión de Independiente. Vino con un bolsito. Estábamos en pleno entrenamiento nosotros. Y el muchacho me llama, Pepe, mire, hay un chico que vino de Mar del Plata y se quisiera probar. Y yo lo vi, un físico. Y además en esa divisional necesitábamos nosotros. Le digo, anda a cambiarte. Lo mandé a cambiar, nosotros seguimos el entrenamiento y se acopló al entrenamiento. Era un chico que no tenía mucho trabajo de arquero. Sufrió mucho, sufrió mucho porque le costó adaptarse físicamente, ¿no? Pero yo le vi ciertos atributos que me convencieron para ficharlo. Y por suerte no me equivoqué. Fue evolucionando día tras día a través del sacrificio y la mentalidad de él. Porque él cuando vino a Buenos Aires venía con ansiedad de triunfo. Es difícil llegar primero porque tenés que tener la personalidad para estar lejos de tu familia. que por ahí hay algunos que en Buenos Aires siempre te tiran un poquito al lado. ¿No es cierto? Es difícil y estar solo en una pensión. Es lo primero que tenía que tener una personalidad y el físico que tenía. Ideal, ideal para un arquero. Yo voy a la selección nacional. Y había un campeonato SU-17. Y lo llevé. Empezamos a disputar, a disputar. Y fueron el sudamericano. Se ganó la titularidad. Anduvo muy bien. Ahí había gente del Arsenal que estaba tratando a ver si veía algo interesante. Le dio mucha importancia al físico que tenía. Lógicamente las condiciones que habrá actuado bien. Y bueno, hicieron toda la gestión acá con el club. Para llevarlo a prueba allá al Arsenal 10 días. Y enseguida nomás, 12, 13 años se fue para Europa. O sea que prácticamente casi no hizo ni inferior en el Independiente. Proclamaron acá con la gente independiente y el DIBU dijo, yo si no voy con PP no voy a ningún lado. A mí, lógicamente, fue muy interesante para mí la parte anímica, la parte de honra, de todo. Y nos fuimos los dos. Nos fuimos los dos. Tuvimos 10 días. Nos sometieron a toda clase de prueba. No tuvo ningún inconveniente porque acá estaba acostumbrado a trabajar y se adaptó perfectamente. Y el último día que le hicieron la evaluación física de velocidad, rindió muy bien. Estábamos almorzando porque allá se acostumbra los planteles juveniles y los mayores y los técnicos, los preparadores físicos, comer todo en conjunto. Vino Sassenegger, allá el francés, vino, se arrimó a mí y me saludó y que había quedado. Que había quedado, que la prueba para él era suficiente y que iban a hacer todo lo necesario para llevarlo. ¿Te sorprendió que se haya ido? Sí, me sorprendió. Me sorprendió mucho que se iba, pero dijimos bueno, pero no que a tan poco, a un corto plazo de unos años, ya estuviera en Inglaterra. Eso fue la sorpresa más grande. No, yo lo único que un día le dije, le digo, mirá, el tren pasa una sola vez. Te tenés que subir y tratar de no bajarte nunca. Y bueno, la familia, la madre no quería saber nada. No quería saber nada el primer día que se quería ir a Buenos Aires y menos cuando se quería ir allá a Inglaterra. Pero bueno, son oportunidades que se dan una en un millón, ¿no es cierto? Y tenés que aprovecharla. Y bueno, él tuvo la suerte, la humildad, porque es muy humilde y la constancia de estar, porque inclusive ahí en el Arsenal ellos lo ceden a préstamo a cinco o seis clubes. jugó hasta en una tercera división. Él lo que quería era atajar, por eso también tomaba la determinación de irse a esos clubes. Y yo le explicaba, mirá, acá tenés la posibilidad de poder traerte un familiar, que puede ser tu mamá, puede ser tu papá, puede ser tu hermano, y se va adaptando con vos. Y cuando menos te das cuenta, vas a estar hablando inglés, te vas a dar la costumbre con ellos y no vas a tener problemas. Y bueno, por suerte fue así. A los tres meses hablaba perfectamente inglés. Eso quiere decir también de lo que yo te hablaba con anterioridad, del sacrificio que hacía él y lo que ponía él para poder triunfar. Tenía unos monstruos bárbaros adelante, siendo él el buen arquero también. Yo me acuerdo en una vuelta que él me dice que Peter Sheik, cuando estaban ahí en el Arsenal, que le decía que él iba a ser el futuro arquero del Arsenal. Pero bueno, se da la coincidencia que Leno se lesiona, él agarra el arco y sale campeón de dos competencias, y ahí es donde explota él. Pero cuando vuelve Leno no le dan la titularidad, se la vuelven a dar a Leno. Y bueno, ahí decide irse de Arsenal. Él a mí un día me dice, profe dice, yo voy a jugar en primera división, porque quiero ayudar a mi familia. Y voy a jugar en la selección argentina. Y el día que agarre el arco no me sacan más. Él lo tenía metido en la cabeza y de ahí no se lo iban a sacar. ¿Cómo te lo contó cuando lo convocaron, cuando lo llamaron por primera división mayor? Eh, medio lloraba, medio lagrimeaba. Una emoción terrible, porque vos calculá que uno labura para eso, para llegar ahí. Y bueno, una vez que se llega, es una emoción muy grande. Claro, y él tuvo también la suerte de que creo que se lesionó a Armani, ¿no? Claro. Y agarró él. ¿De COVID? Sí. Y después de ahí no lo alargó nunca más. Así que por ahí capaz que se hubiera estado bien Armani, por ahí no hubiera sido lo que es. ¿No es cierto? Ya me acuerdo cuando contra Colombia, eh, yo le digo al pibe mío, este loco va a saber que se va a atajar uno o dos penales. Y bueno, dicho y hecho. Lo que pasa que bueno, también surgió esto de que hablara tanto, porque como no había gente en el estadio, se escuchaba todo. Y, porque eso de que hablan los arqueros, pasó toda la vida y va a seguir pasando. Aunque ahora le metieron la ley esta que los arqueros no pueden hacer esto, no pueden hacer otro. Al final beneficia mucho más al delantero que va a patear o al pateador que no al arquero. Pero siempre pasó eso. Y bueno, sí, él ya es de ser así. Una era de mentalidad muy fuerte. No tanto como lo que se ve ahora, ¿no? Porque bueno, eso te lo va haciendo la experiencia de jugar y jugar y jugar. Pero sí, vos ya lo veías que el tipo tenía una personalidad en el arco. Ya te digo, para mí era otro director técnico más dentro de la cancha. Él te ordenaba los peces. Cuidado que te viene por allá. O agarrá aquel otro, mirá que aquel está solo. Así, así hablaba y hablaba. Un día, me acuerdo, le gritábamos apagar la radio. Porque él no paraba de hablar. Él era, como usted puede decir, tenía una personalidad que por ahí no la tenían otros chicos allá. Pero tenía mucha personalidad. Por eso ha llegado. Por la personalidad que él tiene. Aparte de las condiciones, la personalidad que tenía él para trabajar. Trabajar siempre ha trabajado. Y ha sido, viste, correcto en todo. Terminaba de entrenar y se quedaba peloteando. Y peloteaba, y peloteaba, y peloteaba. Llegaba a la casa y lo agarraba el padre. Y boom, boom, el padre lo armando, boom, boom. Un día viene el padre y me dice, ¿sabés lo que me dijo este? Me estábamos pateando el ojo y me dice, dale gordito, que tenés miedo de lastimarme. ¿Por qué no me pateás más fuerte? Esas son las cosas que tenía este, eh. Por eso, bueno, llegó también donde llegó. Es así. Vos fíjate que a él no le va a decir a todo a provocarlo. Él ve que ve el jugador, como lo vemos nosotros a veces por la televisión cuando va a patear un penal, que va medio atemorizado y otro que no. Y ese que va atemorizado, él va y le pone granito de arena para ponerlo fastidioso y nervioso. Y ahí saca su ventajita. Pero escúchame, ¿eso qué tiene de malo? Sacar una ventajita para tener provecho del equipo. Al contrario, hay que aplaudirlo. Que tenga después su festejo, su parte emocional, y hace determinaciones que capaz que no son dentro de lo correcto, pero son buenas. Son buenas porque él expresa lo que siente. Los gestos raros jamás lo hubiese imaginado. Jamás lo hubiese imaginado. Fue una sorpresa los gestos raros. Pero bueno, yo creo que los gestos raros deben venir producto del sentimiento, de eso. Yo veo esa beta del sufrimiento, del esfuerzo, de todo, vienen esos gestos raros. La debo haber mirado, no sé, 300, 400, 500 veces. Porque la miro y la vuelvo a mirar y digo, pero vos fijate lo que hizo el tipo este. Pero vos ponete a observar que él cuando sale, en ningún momento ni cierra los ojos ni da vuelta la cara. Y medio le regala el palo ese donde pateó. Porque él saca la pierna y la pelota le pega ahí. Él le hace para que la pelota le pegue ahí. Esa es una viveza que te la da el entrenamiento y bueno, y la constancia de atajar y atajar y atajar. Muchas veces yo me pongo a pensar y se me cae una lágrima siempre. Porque vos lo ves lo que se toca. Nosotros entrenábamos y que iba a pensar que iba a llegar a donde llegó. Y qué te puedo decir. Yo todo lo que te puedo decir de él es poco. Porque es una persona excepcional, un tipo bárbaro, sin palabras. No hay calificativo para decirlo. Lo veo como cuando él dice soy más argentino que el dulce de leche o esas cosas. Yo digo que él tiene mucho argentinismo y muchas cosas de su niñez. Ya te digo, es sensacional. Es un tipo que vale oro. Vos fijate que hay una cosa que es fundamental. Si bien es cierto que el Arsenal lo vio en varias oportunidades a préstamo, pero nunca se desprendió de él. Quería decir que siempre confiaba en él. Y sabía que yendo a jugar a un lado o al otro iba a adquirir experiencia y lógicamente podía tener un futuro para ocupar el puesto del Arsenal. Hoy el Arsenal capaz que podría decir y se lamentaría de no tenerlo. Bueno, pero son circunstancias de vida y el triunfo que Dios le aconsejó de ir a otro lado. Y ahí triunfó. Yo para mí todavía no tiene techo este pibe. Porque está bien, ahora clasificaron a la Copa. Para mí se va a quedar en Aston Villa porque quiere pelear con el Aston Villa. Pero en cualquier momento va a saltar a un grande de Europa. Y ahí va a demostrar más todavía de lo que es. Porque vos, mirá, yo no me pierdo un solo partido. Miro todos los partidos. Y cada vez que lo ves decís, Pedro, mirá este otro, las pelotas que saca. No lo podés creer. Y no lo podés creer. Uno que más o menos anda en esto y más o menos entiende. Hay veces que vos decís, es semejante gorila porque es un tipo que mide dos metros y las reacciones que tiene es una cosa de loco. Porque el arquero es un puesto que va a aprender mucho jugando. A través de los errores. Con las autocríticas y lógicamente con los consejos de los mayores que son los técnicos. Nosotros podemos decir mucho, aconsejar mucho. Pero si él no pone la voluntad y pone la garra, no sirve de nada. Es difícil llegar primero porque tenés que tener la personalidad para estar lejos de tu familia. Que por ahí hay algunos que en Buenos Aires siempre te tiran un poquito al lado. ¿No es cierto? Es difícil. Y estar solo en una pensión. Lo logró con mucha sabiduría, con mucha dedicación. Y bueno, pensando siempre en los padres, empezando en él. Y la otra vuelta me contaban, me decían, antes teníamos un problema. No conseguíamos arquero. Hacíamos pruebas y no conseguíamos arquero. Eran todos delanteros, medio campistas. Dice, ahora tenemos otro problema. Se vienen a probar todos de arquero, dice. Dice, no, no. Si yo quiero ser como el Dibu. Sigue siendo ese ser humilde. O sea, cuando uno ve otros campeones mundiales, sí, tenemos uno que es muy humilde. Pero yo creo que sigue conservando esa humildad. Si bien me parece que hace que esos detalles, que él tiene la copa, pero sigue con esa alegría. No sé, yo conservo la parte de la humildad de él y yo le deseo lo mejor. Porque todo lo que él tiene, se lo merece. Es un chico que luchó por eso. Luchó y merece eso y mucho más. Y merece ser muy feliz y que todo le sea bien en la vida. No sé. La verdad que es una de esas personas que uno le decía todo el bien del mundo. Triunfó y hoy acá en la Argentina nosotros lo tenemos evaluado. Y no es por nada que haya sido considerado el mejor arquero del mundo. El arquero del mundial. ¿Argentina tiene el mejor hoy? Sí, sí, yo creo que sí. El mejor arquero. El mejor arquero del mundial es una de esas personas que están delante. El mejor arquero del mundial. Siglo del mundial. Gracias.